Hermano, pero siéntase usted contenta y venga con el propósito que Dios lo ha traído a usted esta calle. Sí, sí, señor. Y es buscar su presencia, Dios, a llenarse de lo que Él quiere con nosotros. Sí. Pide Dios, aleluya. Yo me siento más que contenta, Gloria a Jesús, porque como dice el pastor, nos hacíamos falta ya. Un día faltamos a la iglesia y parece como que no encontramos sitio. El viernes yo me fui a hacer una visita a una hermana que no la veía desde Navidad. En la tardecita, yo dije, como cancelan el servicio, vamos a visitar a esa hermana, porque yo me la veía desde el sueño. Y yo dije, deja mí ande la hermana a visitarla. Cuando veía, ya estaba ella, hermana, que andaba atrás. Y Gloria a Dios, la amo por ella. Yo le dije, Señor, me trajo aquí con un propósito, porque eso es lo que vinimos, Gloria a Jesús. Porque eso es lo que Dios quiere, que estén en sus asuntos. Gloria a Dios, y eso es lo que Dios quiere. Que brillemos. Gloria. Brille en el lugar donde usted está. I'm fast. Vive Jesús, porque si somos cristianos, tenemos que dar testimonio de que somos cristianos. De que Cristo vive en nosotros. Y de la grandeza y de todo lo que Él hace en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Pero el mundo está así, hermano, Gloria a Dios. Estamos en Holiday, Pastor Larry. Usted sabe, está la gente loca, viajando, playa. Bueno, Gloria a Dios, pero que permita al Señor que no venga y nos encuentre así. That's right. Aleluya. Amen. 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 Oh, Gloria a tu nombre, Padre. Te damos gloria y una en este día, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra que va a ser de vida, Padre. Bendito. Yes, my Lord. En nombre de Jesús, amén. Yes, my Lord. Yo voy a leer el Salmo 7, del 1 al 11. Aleluya. Dice, Dios, libra de la aflicción. Amén. Dice, Jesús, aleluya. Dice, alabá a Jehová porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que han redimido el poder del enemigo y los que han engrandecido el congregado de la tierra, del oriente y del occidente, del monte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en los... Y ya me ven, su alma desfallecía en ellos. Entonces, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que anduviesen a ciudad habitable. Alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma meresterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron al Altísimo, el consejo del Altísimo. Lo mismo que estamos hablando ahora a mí. Señor nos libra de las aflicciones, pero si no le damos la gloria a honra al Señor, que es el que todo lo puede. Dice, este salmo exhorta a los redimidos a alabar al Señor por la liberación y las situaciones desesperadas y peligrosas que nos presenta el mundo en esta lucha. Porque muchas veces andamos, sí, somos cristianos y andamos afuera. Y pero, a veces lo que usted está haciendo afuera, no está el Señor ahí con usted, porque usted anda en desobediencia. Y yo digo, un domingo, hermano, donde es un día asignado para usted alabar a Dios. Y en el diálogo, en el caso de Dios, cuando usted vaya a la iglesia, te cuida de la iglesia un rato. Vaya, pero den el primer agordio. Porque por eso es que el bien y nos libra de la aflicción, porque somos fieles. ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma te adora! ¡Que Dios lo siga veinticierta! ¡Gloria a Jesús! ¡Alabanza a Jesús! ¡Vamos a empezar! ¡Y de Dios, con el himno! ¡Tú mereces gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Oberoso eres mi Jesús! ¡Dándole la gloria y la honra al Padre, que todo lo puede! ¡Aleluya! ¡Mi alma adora a tu nombre, Dios! ¡En el nombre de Jesús te da gloria! ¡Tú mereces gloria y honra! ¡Levantemos nuestras manos y asaltándote, Señor! ¡Tú mereces gloria y honra! ¡Levantemos nuestras manos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!